a ver cínico como tú me vas a estar latiendo a mí pero no anda en la jugada guau qué bonito este es el famoso charquito pero este río está bonito porque el día venimos a bañar no pero cuando nos venimos ya estaba bien blanca el agua estaba bien clarita como que no llovió allá en el cerro y por eso bajó el agua pero no importa bueno sabía va bien curioso para todas aquellas personas que padecen del sarpullido el agua en charco es buenísimo se la recomiendo así que todo el que está enfermo de montón de granitos yo estoy enfermo así que yo ahorita voy corriendo ay nano que te vas a entrar un clavado que yo estoy enfermo yo siento que primero midas no a ver si hay piedras o no no a mí hay piedras pregúntale a la señora si hay piedras hay piedras o no hay piedras hay piedras muchas o no hay piedras ahí no allá de qué lado no hay nano gracias si de este lado se me hace que ya está hondo se me hace que se me hace que ya está hondo un poquito más ajá ajá exacto ahí tiene la medida fíjate está helada entonces es señal es señal que si llovía allá arriba por esta helada y ahora pues favor está un poco malo está enfermito está al mejor lo enfermo pasa te voy a decir algo rápido para mí esta alma del desarrollo lo está matando te voy a contar algo rápido yo a tu edad cuando yo estaba a tu edad a mí me estaba matando el desarrollo y te digo cómo me lo quité cómo y es donde la vieja en serio la puritita verdad así todo agüitado pasaba pero mira fui aquí en la potente fuerte oh una un pescado un pescado un pescado oye nano pero cómo dices que lo sacaste de qué cómo sacaste el desarrollo cómo lo sacaste tuve que dieron a que me hicieran el favor ay ya viste el favor tenemos que llevarlo entonces eh si es que mira pero es que yo lo he rogado a ustedes bicho pero ustedes ay no que somos vírgenes a ver que somos vírgenes somos santos que nos quejan de cuantos que no tocamos nada todo el rollo pero es que somos vírgenes nano no podemos nos da miedo entrar a esos lugares yo los ayudo hombre yo no voy a picar yo solo le voy a hacer el favor a usted de todo yo solo voy a andar con usted de ahí a ver nano y cómo le haces cuando llegas a un lugar así y cómo le haces para conquistarlas no pues no necesita corta listo quieres que te diga cómo si quiero que me digas eso cómo le haces para conquistarlas mira en mis tiempos de antes porque ahorita ya soy un hombre comprometido en mis tiempos de antes yo como las hacía y el hombre llegaba todo tímido me sentaba y solo le hacía escucha hola y él me decía hola 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 me decía hola me invitas un trago claro que sí le decía yo ay mira qué guapo está dándome paja aunque yo sea todo feo todo horrible pero te hacías el inocente entonces no es que yo era inocente no te hacía como ves la cara de paura así era yo todo enfermo todo enfermo todo pero mira anda como una momia seca vamos a hacer algo vamos a hacer un video vamos a hacer un video igual que el de ustedes cuando llegan repartiendo rosas vamos a comprar rosas y se las vamos a dar a las gringas a todos los que miramos allá los vamos a dar y tú vas a tener que dar tú y yo también voy a tener que pecar todos vamos a hacer vamos a ver allí les voy a demostrar porque yo simplemente voy a dar hola gringuita hermosa o en inglés hello how are you my name is love you se los doy ya está bien vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto ay dios a ustedes andan perdidos no te va a dar miedo no así que ahí vamos a ver vamos a hacer la nano ya es hora de que te bañes ya si ustedes nos van a bañar coche no nos deshacemos nano hey ahí están los plátanos exacto rico salió el sol salió el sol no hay cocodrilo no hay cocodrilo no hay cocodrilo si aparece uno que hace si aparece uno que hace si aparece uno que haría le hago la quebradita la quebradita no hombre la quebradora no la quebradora no le hago la otra la aquí una patada voladora una patada voladora si pues si vamos a bañarnos un ratito ¿por qué? me encantan pero me fascinan los ríos no sé por qué pero algo que más me encanta a mí es las aventuras extremas porque cuando estábamos allá en el canal andaba con los era lo que más me encantaba a mí andar a andar añerto pues es que este es el ambiente el agua es 100% natural ¿saben qué? otro pescado otro pescado que anda aquí abajo pescado y se me mete así por las piernas ¿saben qué voy a hacer ahorita? para extrañar así como para ver como así como para que vean que yo extraño el salvador voy a tirar de aquella peña es lo más alto que hay de ahí voy a tirarnos de ahí de ahí ahorita vamos a grabarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ir de brisa ahí está ahí está ahí está ¡Ey! ¡Ajú! Nomás midele la altura. ¡Está hondo allí el otro! ¿Sí? Ok. ¿Qué tal? Despruebe, Nano, la lechuguilla. De las dos. Diferente. Sí, Nano, sí. Tiene que probar. Primero la tradicional, Nano. Primero la tradicional, que es de agave. Es como de maguey. Esta es la cosa tradicional de aquí. De todo Vallarta. Sí, de la zona. Es la lechuguilla. Yo cuando iba a la primaria, esa es la que más tomaba. Sí, a nosotros nos gusta mucho. Es un sabor diferente. Es como jugo. Dino, ¿se parece a algo que tú o algo de El Salvador se parece? Sí. Esto es idéntico a los Fruxy. Fruxy, Fruxy, Fruxy. Nosotros le decimos Fruxy, Fruxy. Ajá, el juguito. Es similar. Este es el mismo sabor de los Fruxy. Pero ellas son las famosas lechuguillas aquí en México. Lechuguillas de Puerto Vallarta. Ajá, pero... Ah, no. No, ellas son los Fruxy. Mira, es de agua purificada, concentrada de naranja. Tiene esta, piña, fresa, uva, manzana, coco, azúcar refinada, ácido cítrico y benzonato de sodio. Esto es diferente sabor. Esta es diferente. ¿Esta es de qué? De naranja. De naranja, exactamente. Como lo ve su color. Y esta que acaba de probar Nano es de fermento de maguey. Es de maguey. Ajá. Agua purificada. Es de maguey. No, esta es diferente. No tiene el mismo sabor que esa. A mí sinceramente me gusta más esta. Y también la roja sabe rica. Ajá. La roja. ¿Hay roja? Sí. Pero es diferente. No, pero no, no es igual que los Fruxy. Entonces, ¿esa qué sabe? Es diferente. Tiene mejor, está más mejor esta. Esta sí me parece un poco, pero esta nada que ver. Tiene como un sabor bien exquisito y rico. ¿Esta te gustó? Sí te gustó esta. Es algo muy tradicional de México. Sí está bien rica. Y luego la ventaja de estos, mano, que te hidratan como lo que es el suero. Ah, el suero, suero. Es muy parecido a que te hidrata. Y fíjate, es bien barato ese. Es bien barato. ¿Cuánto vale? Cinco pesos una cora. Una cora vale diez gramos un montón. A veces cuando sale caro son dos coras, diez pesos. Sí, pero sale barato. Y este es el mismo sabor tiene. Ah, ese sí. Aquí en China es igual. Nomás que en China ya los hacen artificiales. Ah, exacto. En China ya los hacen más grandes. Provecho, nano, provecho. Saben iguales. Tiene algo de diferencia. No, lo mismo. No, lo pruebo, amigo. No, el de nano no lo pruebo. Porque es fresco. ¿Sabías que el plátano es fresco? No. Sí. Fíjate, nano. Te voy a decir algo. Cuando estés enfermo de la gripe o de la tos. No, no tienes que comer nada de banana. Cuando estés enfermo de la gripe, va todo lo que más como. ¿Plátano? Pero fíjate, te produce más flemas el plátano. Mucha flema. Lo que sí, nano es recomendable para la gripe o toda la naranja. Ah, eso sí, la naranja sí. Ah, ya ves, estamos dándote recetas. Estamos dando clases. Ah, yo quiero, pa. Ese sí no es fresco. No. Sí, ese sabe rico. Ese como sea. Ese, hasta con un café. Qué rico. En la cámara. Dale una mordida. Dale una mordida. Dale, dale. Dale, dale. Ah, este sabe rico. Nada. Lo bueno de venir a los ríos es que, pues, llegas a una tienda, compras botana y te la comes a Kira. Mira, como nano. Ajá. A mí me gusta mucho la concha. ¿A ti te gusta la concha o no? A mí me encanta. ¿Sí? Me encanta la concha. ¿La concha natural también te gusta o no? Está rico, tu pano. Ajá, sabe bueno. A ver, prueba la concha. Un reto con el banano. Ah, está hablando Mario, espérate, silencio, está hablando. ¿Aló? ¿Aló? Mi amor, pero es que yo te estaba diciendo de que... ¿Por qué tú me estás haciendo infiel? ¿Ah? Mi amor, yo te dije que yo nunca he sido infiel. Que yo ayer te dije que voy a comprar empanadas muy diferentes. Y voy a comprar las empanadas de la esquina. Mario y Paul fueron conmigo. Sí, estaban ricas. Estaban ricas. Ah, oí, oí. Estaban ricas, por cierto. Aunque, nano, también recuérrale que comimos conchas. Ah, oíste, oíste. Paul. ¡Ah! ¡Ah! Es que ella sabe, ella dice que entiende palabras mexicanas. Y concha dice que son... Otras cosas. Son otras cosas, dice. ¡Ah! ¡Animal desgraciado por tu culpa! ¡No! ¡No te vayas, mi amor! ¿Sabes qué? Te voy a comer otra vez. ¡No, espérate! ¡No, espérate! Queríamos hacer un reto. ¿Qué reto? No, 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 desvárate. ¿Qué reto? A ver quién lo soporta a ti. Pero al revés, Mario, con el dedo así. Al revés, así. No, así. Así no, así. Es más difícil. Sí, así. Sí. No cualquiera, solo gente experta como yo lo puedo. Exactamente. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Esta alma prende a mí, niña. A ver, a ver, a ver. Solo gente experta como yo pueda. Es que tú eres experto en agarrando la banana. Y haciendo ejercicio, chavo. ¡Ah! Haciendo ejercicio, haciendo ejercicio. No sé si te enseñas a hacer eso. ¡Ah! ¡Vamos! Faltaba, Paúl, a ver. A ver, Paúl. Arre, vamos a ver tú. A ver, yo aquí tengo mi plátano. A ver. Vamos a ver tu plátano, Paúl. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ejercicio! ¡Ah! Sí, eso es bruto. No, es que la neta, Nano nos gana porque ya tiene experiencia. Es que miren, ustedes para hacer como yo, tienen que hacer mucho. Para que agarran mucha experiencia, tienen que agarrar mucho. Exacto. ¿Y vos también? No, yo no. Pues sí. No, pues está acá abajo. ¿Te gusta el plátano? ¿Ah? Ahí les vas a plátano. Sí, ahorita no. ¡Ah! A los que vieron el video. Exacto. Mételo. Mételo. Así es que... A ver, ahorita... ¡Qué grosero es eso! Vamos. Yo les estoy invitando plátano. Ahorita los vamos a bañar, entonces vamos a terminar. A ver qué pasa. Vamos a meter a Mario. ¡Nos vamos! Después de bañarnos, mate una hora. Exacto. Y disfrutar de este rico y hermoso río. Creo que ya es hora de irnos porque ya está noche. Sí, ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Nos vamos a mojar. Y aquí el niño pelucho se los puede enfermar más. Exacto. Es un niño diamante. ¡Ah! Después Don Héctor va a decir... ¡Ajá! Y ustedes dos, tienen que cuidarlo. Tienen que cuidar a su hermano menor. Exacto. Porque aquí el menor eres tú. Yo soy el más menor. Este es el mayor. Yo soy el viejón. ¡Ajá! Tú tienes que cuidar a nosotros dos. Yo cuido del niño de los dos. Si nos perdemos cualquiera de los dos, ya sea Nardo o yo, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Lo voy a perder con una bicha, a ver si es cierto. ¡Ajá! No. Te vas a pegar a tu papá. Está todo metido. Así es cierto. Así es que creo que... Niños. Nos tenemos que ir ya porque nos está agarrando la tarde. Y pues... ¡Salud, lulú niños! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Hola chulo! Ya nos... Ya nos íbamos ya chulo, pero viene el agua. Mira, esas son pelomitas sacanadas. ¿Y ustedes las hacen? Así es. ¡Ah! ¿Cuánto tardan hacer esto? Eh... Media hora. Media hora. Media hora. Quiero ver. Dólar, hermano. ¿Dólar? Sí. ¡Ándale! ¿Y hasta dónde vas? Aquí. Él es el famoso chulo. Aquí lo conocen muchos. ¡Ah! El famoso chulo. La que hace las palomitas. ¿Cómo le dices el grito? ¿Cómo es? Palomitas acarameladas y coyurros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Andale! ¡Hola! Cuídese mi chula. ¡Ah! Mi chula. El chico. No agarró. ¿Ah? No, yo no. Soy un hombre comprometido. Dejen estar inventando niños. ¿Y por qué? Nos agarró la lluvia, nano. Corrámosle por el carro. Corrámosle. Bueno, adiós gente. Corrámosle porque... No agarró. ¡Ey! ¿La lluvia? Tu lluvia, nano. Mi chula. Mi chula. Mi chula. ¡Ay! Bueno. Ya les vamos a despedir porque aquí va mi chula. ¿Cómo se llama? El chulo. Ah, chulo. Mi chula. Le vamos a decir a nosotros. Mi amor, lo siento. Te voy a hacer infiel. Es que está bonito, nano. ¡Ah, diablo! ¡El mar! Mi chula. Saluda mi chula. ¿No le quieres tirar un besito? ¿No le quieres tirar un besito ahí mi gente? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Nos vemos! ¡Adiós mi chula! ¡Que salga! Sí, hijo. Que les vaya bien. Que las venda a todas mi chula. ¡Márale, nano! ¿Te gustó ese beso? ¡Ah! ¿Te gustó ese beso para todos los suscriptores? Sí, beso para suscriptores. Exacto. Yo me desprendo de eso porque los suscriptores lo mandó. Fíjate, nano. No más porque te pueden censurar el video, pero él trae una tanga bien metida. ¡Ah! Yo no sé de eso. Yo no sé de eso. Y ahora vamos a conocer. Bueno, así que hoy sí. Ya nos pedimos tres peces. ¡A dos niños! ¡Fúdense! ¡Fúdense! ¡Fúdense!